No más Por fijarme en ella, sufre mi corazón Por enamorarme de ella, sufre un gran dolor Llorando, llorando de pena, llorando por su amor Llorando, llorando de pena, por su maldito amor Quisiera, quisiera olvidarla, no recordarla jamás No puedo, no puedo olvidarla, cada vez la quiero más Llorando, llorando de pena, llorando por su amor Llorando, llorando de pena, por su maldito amor Y de lo nuevo, nuevo, para ti Sabor joven Muy triste, muy triste me quedo, en esta cruel soledad No puedo, no puedo olvidarla, cada vez la quiero más Llorando, llorando de pena, llorando por su amor Llorando, llorando de pena, por su maldito amor Suavecito, pero con sabor Jejeje, jejeje, jejeje Llorando, llorando de pena Llorando por su amor Por su maldito amor Llorando, llorando de pena Llorando por su amor Por su maldito amor ¡Gracias!